Saliendo de una vista con miradas hacia el desierto Hasta estación catorce donde asabas a hospedar Cuando iba amaneciendo comenzó la caminata El viaje al universo interno y de los demás Caminando encontramos quien gobierna este lugar Justo ahí debajo de ella encontré la piel de Dios Y como de su carne y bebí de mi sudor Seguimos caminando hasta que cayó el sol Noche helada y luna llena en el desierto de San Luis El viento sopla tan fuerte y no se siente nada aquí Siempre de entre los oídos que vienen de oscuridad Noche que se vuelve eterna para desdoblar Desde aquí se ve quemado cuando empieza amanecer Los sentidos se agudizan yo tú ahora puedo ver Y seguimos nuestro viaje sin tener ya ni que habrá Pues tú piensas lo que oigo y respondo sin mirar Voy volando sobre el desierto Voy volando sobre el desierto Todo que no andas Voy volando sobre el desierto Voy volando sobre el desierto Voy volando sobre el desierto Todo que no andas Una realidad aparte se percibe en temendar El desierto, el sol, el aire en un mundo sideral Es el equipo y bien el cuerpo como meso a desdoblar La visión es increíble si te alcanzas a elevar Mi hermano y compadre siempre, mi discípula hasta acá Kevin Williams es mi brother, nunca se me va a olvidar La comida del desierto, el agua es un manantial Cada año te recuerdo, en octubre estaré ya De nuevo Voy volando sobre el desierto Voy volando sobre el desierto Voy volando sobre el desierto Todo que no andas Voy volando sobre el desierto Voy volando sobre el desierto Todo que no andas Voy volando sobre el desierto Voy volando sobre el desierto Voy volando sobre el desierto Todo que no andas Voy volando sobre el desierto Voy volando sobre el desierto Voy volando sobre el desierto Todo que no andas